Y es tiempo de contarles que un nuevo caso de sicariato se registró en el cantón La Libertad. Una pareja de esposos fue asesinada dentro de su auto. Un individuo se bajó de otro vehículo y descargó nueve tiros contra los cónyuges. La policía está tras la pista de los asesinos. Una pareja de esposos fue asesinada al pie de la vivienda donde residían. El hecho ocurrió la tarde de este lunes cuando la pareja esperaba que su hijo subiera al auto. De pronto un vehículo se estacionó, bajó un sujeto y descargó nueve tiros contra la humanidad de los esposos. Escuché unos disparos, presumo, salí corriendo y en efecto vi a mi ahijado, que ya estaba el vehículo de él, ya con indicios de bala. Aproximadamente a las dos de la tarde, antisociales dispararon contra la humanidad de dos personas. Las mismas que tienen los nombres de Angélica María Velázquez Lainez, de 36 años, y el señor Eduardo Luis Palma Vinces, de 32 años. Un vehículo, Corsa Evolution Coupé de color azul marino, pasó por esta vía y procedió a dispararles. Los habitantes del barrio, 12 de octubre del Cantón La Libertad, se alarmó. Las víctimas eran conocidas por sus vecinos. No he sabido que tengan ellos problemas. La verdad que cada uno también tiene sus ocupaciones, sus responsabilidades y pasa dentro de sus hogares, pero jamás me imaginé encontrarme con esto. Va saliendo de su casa la señora cuando viene a ver al esposo y le estaban esperando prácticamente afuera para entrarle a bala. Es la inseguridad que estamos viviendo. Agentes policiales intervinieron en el levantamiento de los cadáveres. El comandante de la policía de Santa Elena señala que están realizando las respectivas investigaciones para dar con el paradero del o los sicarios. El oficial que está haciendo el recorrido de las cámaras. Hemos iniciado con el procedimiento. Esperamos en las próximas horas poder identificar plenamente a los causantes de este hecho delictivo. Los fallecidos no reportan antecedentes, por lo que la policía indaga las causas que ocasionaron este lamentable hecho de sangre. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.